¡Hola a todos! En este video les comparto los pasos a seguir para presentar el pago provisional correspondiente al mes de mayo para el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales honorarios. Te sugiero que antes de ingresar a la aplicación ya tengas los datos precisos del importe de los ingresos percibidos, gastos y retenciones efectuados durante el mes de mayo. Una vez que cuentes con esta información, ingresa a la página sat.gov.mx. Elige la opción Declaraciones. Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas. Te mandará a la pantalla de inicio, en donde deberás acceder preferentemente por medio de tu firma electrónica, para que se habiliten todos los campos y todas las obligaciones de manera correcta. Una vez que desclique ni firma, se visualizará la siguiente pantalla. Y allí deberás adjuntar primeramente el archivo del certificado, extensión .cer, el archivo de la clave privada, extensión .key e ingresar la contraseña. El campo del RFC lo pondrá de forma automática al cargar los archivos previos. Después da clic en Enviar. Aparecerán tus datos del nombre o razón social y RFC en la parte superior derecha. Del lado izquierdo, da clic en Presentación de la declaración y luego elige Provisionales. El sistema te mandará a la siguiente pantalla. En el tipo de declaración, aparecerá en automático normal. En periodicidad, elige mensual. En ejercicio, el sistema asigna en automático el año en curso, es decir, 2024. Y en periodo, elige mayo. Después da clic en Siguiente. Se mostrarán las diferentes obligaciones correspondientes al impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Generalmente, la fecha límite de la presentación del pago provisional es el día 17 de cada mes o a más tardar el día que corresponda al sexto dígito numérico de tu RFC. Es decir, hay una extensión de algunos días más hábiles más. De hecho, cuando estés en esta pantalla, podrás observar cuál es esa fecha de vencimiento que se relaciona con tu RFC. Después, selecciona cada una de las casillas de verificación y luego da clic en Siguiente. Se mostrará este mensaje mientras el sistema carga la información capturada en los meses previos. En la siguiente página, primero da clic en el recuadro del ISR Personas Físicas y el sistema desplegará esta pantalla. Los campos que son obligatorios aparecen con un marco rojo y tienen un signo de admiración. Primeramente, responde el cuestionamiento. Tus ingresos fueron obtenidos en copropiedad o sociedad conyugal en donde deberás elegir sí en el caso de que los ingresos hayan sido generados por dos o más personas, ya sean tus socios o tu pareja, y deberás seleccionar no si es que los ingresos solo son exclusivamente generados de forma individual. En el campo ingresos de periodos anteriores se muestra el importe de lo que hayas obtenido en los meses previos, es decir, el acumulado de enero a abril. Después, captura en ingresos del periodo el monto total de los ingresos que obtuviste en el mes de mayo, sin incluir el IVA, es decir, suma todos los importes que aparecen como subtotal en las diferentes facturas que emitiste y en caso de que no hayas tenido ingresos durante este mes, se debe poner cero. Una vez capturada esta información, el sistema calculará en automático el total de ingresos, sumando el importe obtenido en el periodo más el de los meses previos. Si hubiera algún ingreso exento, se debe capturar en este campo. Recuerda que los ingresos exentos están asociados a las indemnizaciones provenientes de riesgos de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones y otros que están explícitos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el caso de que no haya habido ningún ingreso exento, se queda en blanco. También el total de ingresos lo calculará el sistema en forma automática. En compras y gastos de periodos anteriores, se muestra el dato que capturaste en los meses previos de enero a abril. En compras y gastos del periodo, captura el importe sin IVA, es decir, considera solo lo que aparece en subtotal en cada una de tus facturas, de los gastos relacionados única y exclusivamente al mes de mayo. Recuerda que estas facturas deben contener todos tus datos fiscales y deben estar relacionados directamente con tu actividad. En el caso de haber efectuado alguna inversión, como una compra de equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, etc., debes capturar el importe relacionado a los porcentajes máximos autorizados dependiendo de la inversión de que se trate y dividiéndolo entre 12 para poder obtener el importe mensual. Para mayor información, les sugiero consultar el artículo 34 de la Ley del ISR. Una vez capturada esta información, el sistema calculará el campo total de compras y gastos. Si se tiene alguna deducción pendiente de inversiones realizadas en ejercicios anteriores, se debe capturar aquí. El campo deducción inmediata de inversiones se refiere a un estímulo que permite efectuar una considerable disminución que va del 59 al 89% a las personas físicas que tributen en el régimen de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, siempre y cuando se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de ciertos bienes y además los exporten, entre ellos productos para la alimentación humana y animal, fertilizantes y agroquímicos, insumos para la industria farmacéutica, componentes electrónicos, entre otros. Para mayor información de esta deducción y sus diferentes consideraciones, les sugiero consultar el diario oficial de la federación publicado el 11 de octubre de 2023. Después hay que responder al cuestionamiento. ¿Tienes facilidades administrativas y estímulos deducibles? En donde deberás seleccionar sí, en caso de que cuentes con algún beneficio en materia de simplificación tributaria. En caso contrario, hay que dar clic en no. Luego captura la información en el campo de participación de los trabajadores en las utilidades. Si no existieron ingresos por este concepto, hay que capturar cero. El campo de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se utiliza generalmente para reducir la base grabable del pago provisional. Este dato lo tienes disponible en las declaraciones anuales previas. Ya es importante tenerlo presente y con el valor actualizado, porque en un momento dado que tuvieras un saldo de ISR a pagar, se puede reducir este monto con estas pérdidas fiscales. Si no tuviste ingresos en el periodo o si no hay importe de ISR a pagar, se debe dejar en blanco. El sistema calculará en automático la base grabable del pago provisional y el ISR causado. En el campo de estímulos acreditables, se debe capturar el monto correspondiente. En caso de que se tenga algún estímulo relacionado al IEPS o peaje de transporte de carga, turístico o de personas o de inversión en las artes, en proyectos y programas para el deporte de alto rendimiento o relacionados a la producción cinematográfica. Para capturarlo, solo hay que ingresar al detalle. En el campo de pagos provisionales de periodos anteriores, captura el importe acumulado de los pagos que hayas efectuado por concepto de ISR de enero a abril. En el campo de ISR retenido del periodo, hay que capturar el monto total del ISR que el patrón te haya retenido en este mes de mayo. Este dato viene explícito en cada una de las facturas que emitiste. Hay que tener presente que un contribuyente puede tener en un mismo mes facturas en las que algún patrón le haya retenido este impuesto y otras que son producto de ingresos por ventas de un negocio en donde no hay retención. Entonces, solo hay que sumar aquellas reglas en donde sí hay retención. Y en caso de que no hubiera retenciones respecto del ingreso obtenido, se captura cero. Una vez que se ingrese el dato, el sistema calculará el total del impuesto retenido y también determinará el ISR a cargo. Después, regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña de terminación de pago y ahí se mostrará la cantidad a pagar. Da clic en guardar y luego en el botón menú principal. Una vez que ha sido capturada la información relacionada al impuesto sobre la renta, el sistema marcará con una palomita la casilla de verificación de este impuesto. Ahora da clic en el recuadro correspondiente al impuesto al valor agregado y se mostrará la siguiente pantalla. Captura primeramente el monto total de ingresos que se grabaron a la tasa del 16%. Recuerda que si te encuentras en la zona fronteriza, la tasa es diferente, pues tiene un subsidio del 50% quedando en 8%. Si no hubo ingresos en este periodo, se pone cero. También capturamos el monto de las actividades correspondientes a la tasa 0% y exentas. Si deseas conocer cuáles son los actos o actividades que se graban a cada una de estas tasas, te sugiero consultar la ley del IVA. Es importante comentarte que en un mismo mes puedes tener ingresos grabados a diferentes tasas de IVA, entonces debes agruparlos y sumarlos para ponerlos en el rubro correspondiente. En el campo actividades no objeto de impuesto, se debe especificar el monto de los actos o actividades que no se llevaron a cabo dentro del territorio nacional, si es que las hubiera. En caso contrario, hay que poner cero. El sistema calculará en automático el IVA cobrado del periodo a la tasa del 16%. En el campo de IVA acreditable del periodo, captura exclusivamente el importe de IVA de todos sus gastos que estén amparados con una factura y que corresponden exclusivamente al mes de mayo. Y en el campo IVA retenido, captura el importe del IVA que el patrón te retuvo y que generalmente está asociado a las dos terceras partes del IVA. Este dato también se desglosa en cada una de las facturas que hayas emitido durante mayo. En caso de que no hayan existido ingresos o en las facturas que elaboraste, no hubo ninguna retención de este impuesto, se captura cero. En el campo tienes otras cantidades a cargo, elige sí en caso de que hayas efectuado alguna devolución a tus proveedores o hayas realizado algún descuento o bonificación o si hay algún monto actualizado derivado del ajuste en inversiones. En caso contrario, da clic en no. En el campo tienes otras cantidades a favor, elige sí si tienes algún saldo de IVA pendiente de acreditar de periodos anteriores o alguna actualización proveniente del ajuste de inversiones. Si escoges sí, se desplegará el campo acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores, en donde deberás ingresar el importe de IVA a favor que tengas en tu hoja de cálculo. Ten presente que éste nunca deberá exceder el monto a cargo. Recuerda que la diferencia que te quede pendiente, debes registrarla en tu hoja de cálculo hasta agotarla. En caso de que no tuvieras algún saldo a favor o por este tipo de actualizaciones, da clic en no. Si el IVA cobrado es mayor que el IVA acreditable, aparecerá el campo impuesto a cargo. De lo contrario, se desplegará el campo impuesto a favor, el cual podrás deducir en los pagos provisionales subsecuentes. Ahora regresa a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña de terminación de pago, y ahí se mostrará ya sea el saldo a favor o la cantidad a pagar por concepto del impuesto al valor agregado. Da clic en guardar y después en menú principal. Observarás que el sistema ya también colocó una palomita a la casilla de verificación del impuesto al valor agregado, con la cantidad a pagar por concepto de cada uno de estos impuestos. Y en el recuadro total a pagar aparece la suma del importe del ISR más el IVA. Después da clic en vista previa y el sistema generará un archivo con la información que ha sido capturada en formato PDF. La puedes descargar en tu computadora dando clic en el ícono de la flecha hacia abajo. En algunos navegadores se mostrará el archivo descargado en la parte inferior izquierda de la pantalla o también puedes buscarlo en la carpeta de descargas de tu equipo. Después da clic en cerrar. Te regresará la pantalla previa. Ahora da clic en el botón enviar declaración. Aparecerá el mensaje con el importe total a pagar. Si este es correcto, da clic en sí. De lo contrario, da clic en no y realiza las modificaciones correspondientes. Una vez que des clic en sí, aparecerá esta ventana en donde se informa que la declaración está siendo enviada. Es importante en este punto no cerrar la ventana ni tampoco cambiar de aplicación para evitar cualquier contingencia en la transferencia de los datos. Una vez que concluya el envío de la información, unos segundos después aparecerá el acuse de recepción con los datos del contribuyente y de la declaración provisional, así como la fecha y hora de presentación y número de operación. De igual forma, al dar clic en el icono de la flecha hacia abajo, se puede descargar el archivo en formato PDF. Este también se visualizará en algunos navegadores en la parte inferior izquierda de la pantalla o búscalo en la carpeta de descargas de tu equipo. Es importante mencionar que si el importe a pagar es de cero, has terminado con el envío del pago provisional correspondiente al mes de mayo. Sin embargo, si hay saldo en la cantidad a pagar, en la parte inferior de la página o en la tercera hoja de este archivo, aparecerá la línea de captura con el número correspondiente y el importe total a pagar, la cual debes imprimir y llevar al banco para realizar el pago. Otra opción es que des clic en el botón ver bancos y se mostrarán los diferentes logotipos de las instituciones bancarias. Solo elige el correspondiente a tu banco para que seas dirigido al portal y efectúes el pago. Hasta el momento en el que realices el pago en la institución bancaria es cuando concluye la presentación de este pago provisional del mes de mayo. Para quienes tienen algún saldo a pagar por concepto BISR o IVA por cualquier importe mayor a cero, así sea un peso. Es de suma importancia tener presente la vigencia que tiene la línea de captura para poder realizar el pago, ya que si no se realiza a más tardar en la fecha indicada, ésta expirará y tendrás que presentar una declaración complementaria del mismo mes para que el sistema calcule el importe de multas y recargos que corresponda. Espero que la información compartida les sea de utilidad. Si desean alguna asesoría fiscal, pueden contactarme al correo mardelacampavelasquez.com para brindarles más información. Los invito a suscribirse a mi canal y a consultar otros videos que tengo en materia fiscal relacionados a la presentación de la facturación anual de 2023 para el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales más sueldos, la nueva versión de la facturación 4.0, facturación al público en general, cómo ingresar una solicitud de devolución manual y cómo solventar un requerimiento de información de una solicitud de devolución, entre otros. Que tengan un excelente día.